Con las primeras lluvias que se registraron en la zona metropolitana de Guadalajara, descendió un poco la temperatura. Así lo expresaron algunas tapatías, como la señora Guillermina Huerta. Claro, hacía falta que lloviera. Sí, claro, cómo no. ¿Ya se siente menos el calor? Para mí sí, para mí sí, ya se siente más fresco. Oiga, ¿y sus actividades ya las puede hacer más a gusto en su casa? Más tranquilo, más a gusto, sí, sí. Para doña María Hernández, de 89 años, dice que con frío o calor, ella tiene que hacer sus actividades todos los días. Pues yo sigo normal, aunque tenga calor. Se tienen que hacer las cosas. ¿Tiene que fregar, que lavar y todo eso? Así es, con mis 89 años. Muy trabajadora. Gracias. Meteorólogos de la UDG informaron que las lluvias ya serán más frecuentes en los próximos días, por lo que se espera que se sienta menos calor y el clima sea más húmedo. Con imágenes de Francisco Eli, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.